Tengo noticias frescas, gente, si ya, al fin, al fin abrimos el canal de gameplay que os dije y que tenia tanto tiempo queriendo hacer, al fin voy a poder, he contratado la fibra, vamos a tener 40 fps, esto va a ser, esto va a ser de marr, mira os explico lo que vamos a hacer, vale, yo voy a abrir el canal de gameplay, ya esta abierto, lo que pasa es que lo voy a abrir de plan de empezar a subir videos, vamos a inaugurarlo, esa es la palabra, inaugurarlo mis hijos, vamos a inaugurarlo, entonces lo que vamos a hacer es que voy a jugar con vosotros, cada vez que queráis pues me decís hablamos en privado y vamos a subir desde bronce hasta diamante, vale, porque si habéis visto el video de las metas que tengo antes de morir, una de mis metas es llegar a diamante antes de morir, porque claro, pues me pongo metas importantes en la vida Voy a jugar con vosotros, vale, al LOL, voy a ir aceptando sugerencias de juegos que queráis que juguemos también, podemos jugar con un juego de miedo que me podáis recomendar, que se pueda poner en el PC Gente, pienso que podemos pasarlo bien, la verdad, todos los días vamos a jugar LOL, a no ser que un día no me apetezca nada, 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 cosa que es raro, me ha salido un gallo, ¿verdad lo has escuchado? Me ha salido un gallo muy grande, bueno, eso lo voy a cortar Todos los días vamos a jugar al LOL, por la tarde, a la 11, horario de España, no sé qué hora serán vuestros países, menos que caiga un meteorito o apocalipsis zombie o algo extraordinario, LOL, vale, vamos a subir a diamante Y luego, pues en cualquier momento podéis esperar una cosa diferente, de algún juego diferente, ¿vale? Y otra cosa que quería deciros es que para inaugurarlo vamos a hacer, pues, he pensado hacer un concurso, un concurso en el que vosotros, los que os guste hacer diseño gráfico, hagáis un banner para el canal Y el banner que más chulo quede, pues lo pongo en el canal para siempre, se queda ahí y ya está El canal se va a llamar, he pensado, M de Manco, porque como yo soy M y soy un manco jugando, pues, pues M de Manco ya está, cabrón, ¿eh? Como M2B, ¿Quién eres tú M? ¿Dónde estás? ¿Youtube? Pues M2B, toma Os dejo el link para que os suscribáis ahí abajo, por favor, suscribiros, nos lo vamos a pasar muy bien, va a ser muy divertido O sea, tenéis Mcillos, tenéis videojuegos, ¿qué más queréis? ¡Gracias!